Mi retrato no tiene la culpa Que no quiere saber más de mí Mi retrato solo es un papel Toma en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto Sin reservas les puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Que mis hijos lo vean diariamente De tus hijos que hace tiempo dejó de existir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!